5 de mayo del 2023. En la localidad de Santa Clara, en el estado de California, se registró una extraña manifestación en el cielo. Observemos con atención. Al inicio, se apreciaba solamente un objeto de una extensión vertical considerable, levitando libremente, pero conforme avanza y la persona que está grabando se acerca aún más con el zoom del celular, podemos apreciar que se trata de algo muy complejo. Lo que estamos mostrándole en las imágenes es sumamente extraordinario. No se puede determinar si se trata de algo orgánico y cómo es que logra levitar libremente en el cielo de esta forma. Y si se trata de tecnología, de qué tipo puede ser, ya que no presenta motores o un sistema conocido para desplazarse de esta forma. En la parte superior, podemos apreciar a un disco del cual se está emitiendo una energía multicolor, la cual se extiende hacia abajo. El objeto es semejante a los captados en Brasil, en Mato Grosso, el 15 de septiembre del año 2011. Ciudad de México, 4 de octubre del 2011. Ciudad Nezahualcóyotl, 29 de enero del año 2013. Como podemos apreciar, este tipo de objeto, en forma de disco, con cúpula morada, como también se llegó a denominar, ahora, es grabado en Santa Clara en California, pero de una forma espectacular, con esta especie de energía, que emite hacia abajo. Por lo que podemos pensar, que de alguna manera, esta es una clara demostración, de tecnología no humana. Después de ver las imágenes, usted qué piensa. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.